Bueno gente, me han preguntado mucho ¿Cómo es que desinstalas y dejas de ver un juego en la biblioteca de Big Games? Eso claramente no es posible Pero lo que vos podés hacer es filtrar y dejar los juegos instalados solamente Entonces, si vamos a la biblioteca ahí Vas, eh, sí Acá, a la biblioteca Tenemos que se ordenar por recientes Y por orden alfabético Pero también acá dice filtrar Entonces vos, ahí le das a la flechita Que dice instalados Por lo tanto, si te molesta ver esos juegos que no usás O esos juegos que te arrepentís de haberlos adquirido No sé si es esa la razón Lo que podés hacer es eso Dejás los juegos instalados, los que estás jugando Los de tu preferencia Pones filtrar y dejas solo eso Pones filtrar y ahí donde dice instalados Instalados Y bueno, en este caso yo tengo Rocket League y Fortnite Hace mucho tiempo que no subía nada El tema es que tengo que mejorar procesador Porque con el A4-6300 que me estoy usando ahora No están dando forma y por ejemplo Estoy con una RX-550 Como que hay algún problema Pero que, claro Falta más procesador Y bueno, acá le dijo Una opción Una solución A ese tema Que tanto me han comentado En fin Y bueno, acá también Podemos Ponerlo de esta forma Yo lo dejo así Y acá Bien Bueno, es eso Y será hasta el próximo video Chau chau